Muy buenas amigos, esto es Simón Vapea y ¿qué nos encontramos hoy? Bueno, aparte quería explicaros primero unas cositas, ¿vale? En las anteriores emisiones que hice de directos con la otra plataforma, ¿vale? En la cual estoy en Twitch los fines de semana Pues, ¿qué me pasó? Pues que estos auriculares que como podéis ver estoy utilizando ahora mismo Van con una especie de conectores para convertirlos a USB porque a mí el jack no me funciona correctamente, ¿vale? Ese conector no me va y hace que me haga esos zumbidos que tuvimos en el directo Pero acabo de descubrir que para grabar en esta plataforma y en el sistema que utilizo normalmente Sí que me van, con lo cual no voy a tener problemas En la otra plataforma a partir de ahora yo os pido disculpas por ese zumbido tan molesto Y a partir de ahora podremos utilizar el otro sistema y este sistema para grabar aquí en YouTube Y ahora sí que sí, ¿qué es lo que tenemos? Pues de... tengo que leerlo... Fresh Farms Heliquids, la gama fruitia, tenemos el Strawberry Coconut ¡Empezamos! Fresh Farms Heliquids Pues con una composición de 70-30 a favor de la glicerina vegetal Tenemos este fruitia que vamos a sacarlo de la caja ¿Vale? Ya podéis ver el etiquetado, son unas piezas de fruta Bueno, eso intenta aparentar, ¿vale? 70-30 como he dicho antes, en base Chubby Gorilla, sí señor, es un Chubby Gorilla de 60 ml con 50 ml de líquido en su interior ¿Vale? ¿Qué nos dice Fresh Farms sobre este líquido? Este líquido, perdón Dice... Refrescante... Con sabor a fresa y coco tropical Pues... Fresa y coco Vamos a ver qué tal está Vamos a ver cómo está de frescor Cómo está de carga aromática Y vamos a probarlo Recordaros antes de nada que las opiniones vertidas en este canal Son personales y particulares Así que lo que intento es encontrar los matices del fabricante mediante la cata olfativa y cata en papel Y que luego, entre mis gustos, lo que nos dice el fabricante y vuestros gustos Vosotros sois los que decidís, ¿vale? La verdad es que huelen bastante bien Carga aromática es una carga media Por lo menos en el olor Huele a fresa, tal cual Una fresa ácida y dulce, tirando ahí Y el coco El coco sí que aparece, pero de forma suave por detrás, ¿vale? Es una fresa con un coco suave Vamos a vapearlo, que es de lo que se trata Y vamos a ver qué tal está en vapeo Potencia 55 vatios Unas resistencias FAM del amigo Antonio de Purdemal Coils montados sobre el Nova Vegas Mods Digo, no tira, tenía la entrada de aire cerrada Ahora Ahora Bueno Lo del frescor Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Sí que efectivamente es una fresa Una fresa Madura Intenta imitar una fresa madura Muy bien lograda, por cierto Además la fresa está muy rica Tengo que decirlo, ¿vale? Es una fresa Madura, tirando un poco a gominolera Y sí que es verdad que en la exhalación Te aparecen esos matices del coco Esa mezcla de un coco Coco muy común en estos líquidos de vapeo Un coco bastante natural Bastante acentuado De hecho en la exhalación Cuanto más lo vas vapeando Más lo vas notando, ¿vale? Pero para mí es eso Tal cual lo que dice el fabricante No es algo que se haya complicado mucho Es algo No que se haya complicado en la descripción Sino que es lo que dice tal cual el fabricante ¿Vale? Ni en el líquido El líquido está logrado, ya lo he dicho Está bien hecho Pero el frescor Para mí Voy a echarle unas gotitas Y voy a darle otra evaporada Porque el frescor A mí me deja un poquito que desear En mi caso Para mí Sinceramente No lo tiene Es un líquido que no tiene frescor Ninguno Es un frutal tal cual Muy rico, por cierto Tengo que decirlo No es un frutal que no me guste Ni nada por el estilo Es un frutal incluso para vosotros Los que sois vapeadores de líquidos frutales Si queréis probar un líquido de fresa con coco Que está logrado Está bastante logrado Es un frutal muy rico Que no buscáis frescor Para mí es eso Dice que es refrescante Sí, puede ser un líquido refrescante Pero no porque tenga el frescor Sino por el sabor que tiene El sabor de esa fresa madura Ese coco Que aparece en la exhalación Un coco muy rico Por cierto A mí el coco me gusta Y el coco tengo que decir Que también está muy logrado En general Es un líquido Que no está nada mal Pero No tiene frescor ¿Vale? No penséis que tiene frescor Porque además lo pone aquí Strawberry Coconut Refrescer Fresa y coco Refrescante ¿Vale? Refrescante pues será porque es un líquido frutal No por otra cosa No porque tenga ninguna molécula Ningún tipo de frescor Ni nada por el estilo que le hayan añadido ¿Vale? Así que chicos No voy a explayarme mucho más Van a venir más novedades en el canal ¿Vale? Han habido nuevas colaboraciones Con otros fabricantes Que ya me han escrito Van a haber sorpresas En poco tiempo Y si os ha gustado el vídeo Como digo siempre Me gustaría que me lo agradecierais Con un buen like Campanita activa Suscritos al canal Que no os cuesta nada Y es completamente gratis Pero con eso a mí me apoyáis Un montón ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo chicos Un fuerte abrazo ¡Gracias!